Presentado por GT Arcade y GT Arcade Creator Team Hola muchachos, aquí Cax, creador de contenido para el juego Saint Seiya Awakening Les traigo el review, el cómo se juega de Suikyo de Copa El próximo caballero categoría S en llegar al servidor global Un atacante cósmico muy poderoso Así que si quieres conocer los detalles de cómo se está jugando Qué alineaciones le sirven, qué cosmos le pueden ayudar en la batalla Y bueno, algunas techs de cómo se juega este personaje Este es el video para ti Antes de empezar les invito a suscribirse al canal si no están suscritos A encender la campana de notificaciones para que no se pierdan de todos estos reviews que yo traigo al canal También me puedes seguir en Instagram, Twitter y en la plataforma morada Vas a ver los links en la descripción de mis videos Y si quieres apoyar un poco más al canal, lo puedes hacer uniéndote como miembro Muchas gracias a aquellos que ya son parte de la familia Cax Y también puedes ir a mi tienda de GTA Arcade Que está ofreciendo paquetes muy interesantes para tu cuenta de global En especial algunas de piedras de activación de skin Que están muy buenas Ok muchachos, vamos a buscar a mi Suikyo de aquí, del server oriental Aquí se los presento mientras se carga allí la animación Muy bonita de paso Este señor que también es un caballero exclusivo O sea, acá en el server oriental no se unió al pool Y obviamente en global es lo más seguro Que tampoco se una en muy buen tiempo Es un atacante muy potente Ustedes ya lo han visto bastante en mi canal Han visto lo que puede hacer Y yo les puedo confirmar de que Si te gustan personajes de daño Si te gustan atacantes fuertes Si te gusta destruirlo todo Suikyo sin duda alguna es un personaje para ti Él viene directo del Next Dimension No nos trajeron la versión de Garuda Nos trajeron la versión espectro Sino que nos trajeron la versión directamente de Caballero de Atena Con esta armadura de copa A algunos no les gusta el diseño A mí me parece bastante aceptable Se ve mucho mejor cuando lo ves en persona en el juego Y no a través de un video tal vez Creo que les ve un poco más de detalles Pero bueno, es cuestión de gustos Él tiene categoría en vida Tiene una buena base de vida Para ser un atacante excelente Tiene categoría S en ataque cósmico Creo que tiene la base de ataque cósmica más alta del juego Tiene no muy buenas defensas físicas Así que eso hay que tenerlo allí presente Si tiene buenas defensas O más o menos decentes Defensas cósmicas Y tiene una buena velocidad base Lo cual te va a permitir utilizar varias estrategias Con el señor Suikyo Ahí vamos a ver Qué tanto le conviene o no la velocidad Él tiene dos habilidades activas Dos habilidades pasivas Para que entiendan en resumen algo de Suikyo Suikyo es un atacante que va a perder vida Ya sea porque obviamente lo atacan O porque él mismo A través de su tercera habilidad Pierde vida cada vez que toma su turno ¿Por qué quiere perder vida Suikyo? Porque por cada 1% de HP que él pierda Él va a ganar un 1% de ataque cósmico O sea, él se va a bufear a sí mismo de ataque cósmico Una especie de narciso cósmico integrado Quiere decir que en una segunda Una tercera ronda Si Suikyo se ha movido bastante O se ha recibido daño Ese señor va a estar bastante bufeado de ataque Y todo su daño se va a hacer sentir mucho En el rival Ese daño puede venir a través del básico En donde él toma Cristaliza Dice acá En las traducciones que tengo en global De hecho Cristaliza el vapor de aire Y lo convierte en unas lanzas de hielo La cual va a lanzar hacia el rival Causando un porcentaje de daño cósmico Que empieza con un 80% Y puede llegar a un 100% De ataque cósmico ¿Ok? Lo importante no es eso Lo importante es que Esta lanza se va a repetir Si Suikyo cae su HP cierto nivel ¿Ok? Eso lo va a gobernar Como les digo La tercera habilidad Que es su primera de sus pasivas Por eso una gran importancia Tiene esta habilidad Ahora Si Suikyo pierde Esa cantidad de vida Especificada por la tercera habilidad Y utiliza su básico Bueno A nivel 2 puede repetirlo una vez Y a nivel 4 puede repetirlo Hasta dos veces Entonces El Suikyo chévere Debería tener Al menos un librito aquí Idealmente 6 libritos Para llegar Para llegar A nivel 4 Su segunda habilidad Cuesta 3 puntos de energía Yo recuerdo que alguna vez Me preguntaron en un directo Si yo justificaba O si me parecía justificable Este costo de energía Para esta habilidad Y mi respuesta fue Debería costar 6 puntos de energía Porque esta habilidad Muy bien leveleada Y con un Suikyo mamadísimo Que ha perdido vida Puede llegar a destruir Casi toda la alineación contraria Es muy potente esta habilidad Aquí dice que Él va a liberar un vórtice gigante De lanzas de hielo Y inflige un daño equivalente Hasta un 200% De ataque cósmico Si lo tenemos a nivel 5 Obviamente Es un solo enemigo Es un ataque directo A un enemigo Después de ese ataque Tiene una probabilidad De infligir un daño adicional Varias veces Con un 100% de probabilidad Para el primer ataque Y eso se disminuye Hasta en un 10% Para los ataques posteriores Eso a nivel 5 Si está a nivel 1 Va a ser una disminución De un 30% Entonces a medida que lo aumentamos Vamos a asegurarnos eso Si el objetivo muere Sin incluir las unidades invocadas Los ataques adicionales restantes Se dirigirán A todas las unidades enemigas Como un ataque en área ¿Ok? Entonces imagínense eso Como un saga renacido reverso Él en vez de lanzar un ataque en área Lanza un ataque fulminante Hacia una unidad Y si la mata Todos los demás ataques posteriores Van a ser en área ¿Ok? Es ahí donde se pone peligroso este señor Esta es una habilidad Que vas a querer aumentar Más que todo Para dar un poquito más de daño Y sobre todo Para disminuir Esa probabilidad De los ataques posteriores ¿Ok? Pero es una habilidad Que se puede jugar A nivel 3 A nivel 4 Incluso a nivel 2 O sea Dependerá de cómo vienen Los recursos en tu cuenta Pero va a brillar mucho más De nivel 4 O nivel 5 En adelante Ok Las dos pasivas La tercera Que es muy importante Acá es donde Suikyo Está gobernado El tema del Narciso Cósmico ¿Ok? Muy importante A nivel 1 Esa conversión Va a ser de 0.5 de vida perdida A un 1% A 0.5 de ataque cósmico añadido ¿Ok? Entonces a ese nivel No ganamos mucho A nivel 2 Ganamos un poquito más De 0.75 de vida Que se pierda Va a ser un buff De 0.75 de ataque cósmico Pero sobre todo Con cada 40% De HP perdido Se puede utilizar El básico Las repeticiones Del básico Digamos ¿Ok? Entonces Acá Si lo dejamos a nivel 2 Podemos empezar A usar repeticiones Con el básico Si lo llevamos A nivel 3 Ahí sí conseguimos La convertibilidad perfecta De un 1% de vida perdida Es un 1% de ataque cósmico Buffeado Y si perdemos 30% de vida Podemos empezar A lanzar repeticiones Del básico Y si perdemos 60% de vida Podemos empezar A lanzar repeticiones De la segunda habilidad ¿Para qué necesitamos Subir esto A nivel 5? Para que cuando su ikio Pierda vida Pueda lanzar más repeticiones Más rápido Porque los porcentajes De pérdida Son menores Apenas un 20% Para repetir el básico Y un 40% Para repetir el ataque especial Estas son repeticiones Son ataques fuera de turno No activan el ojo de Thanatos Por ejemplo Pero sí activan Las pesadillas de Ignos Es uno de sus principales counters Si tú quieres detener A un suikio destructivo La pesadilla de Ignos O la marioneta cósmica De Minos Renacidos Puede ser una de tus mejores opciones Bien Ahora Suikio Como les decía Quiere perder vida Y ahí es donde entra A colación La última habilidad Aquí dice Que suikio Reúne su voluntad Y su espíritu de lucha Crece Perdón Estoy leyendo de nuevo La tercera Decía Que en cada ronda Antes de actuar Suikio convierte El 20% De sus PS actuales En agua Y cada ronda Después de que actúa Esa agua Se transforma en espejo Cuando su pérdida de PS Excede el 50% De su HP máximo Obtiene un espejo equivalente Al 50% De sus PS máximos Y esto se puede activar Una única vez ¿Qué ocurre? Suikio pierde vida ¿Ok? Él convierte su vida en agua Esa agua se transforma O es la que se utiliza Digamos Para cumplir Esta Esta regla Del porcentaje perdido Y que a su vez Eso te dé las repeticiones Eso ocurre Cuando él va a empezar Su turno O sea Apenas empieza su turno Pierde vida Se convierte en agua Ataca Y después Esa vida que perdió Esa agua que se convirtió Se convierte Valga la redundancia En espejo Que es un escudo de vida Parecido a los que ya hemos visto En el juego anteriormente Pero este es de un color más azulado Y no tiene Digamos Las mismas reglas Que el típico escudo de vida Por ejemplo Odiseo No lo puede romper No lo puede romper Con su secreto Y Milo De la exclamación No lo puede Va a ir pasear Para atacar directamente A la vida O al HP Rojo Digamos De Suikyo Tiene que sí o sí Romper todo ese espejo Además Suikyo puede ganar Escudos de vida Por ejemplo Si lo protege Con un dragón divino Renacido Que le puso La pasiva De escudo de vida Bueno Vas a ver En la barra Los tres colores El rojo del HP El gris del escudo De Shiryu divino Y finalmente El espejo azulado Que tiene Suikyo Cuando va perdiendo vida Se va transformando De hecho La transformación Es por un porcentaje de agua Son 2% de espejo O sea que Suikyo Puede doblar La cantidad de ese espejo En función de toda la vida Que tiene O digamos Que está transformando Ok Lo importante aquí Son dos cosas Uno A nivel uno Él cuando empieza el turno Pierde 10% De HP Ese 10% de HP Va a ser igual Al 10% de agua Que te va a permitir Utilizar las repeticiones Pero Como lo que tienes que perder Si o si Para el básico Es un 20% Entonces esto A nivel uno No te va a servir Para que el propio Suikyo Active la repetición Vas a necesitar De que te ataquen También Ok Si lo llevas A nivel tres Ya vas a perder Entonces un 15% Tampoco te va a servir Para activar El básico Y mucho menos La habilidad especial Digamos las repeticiones Porque vas a necesitar Haber perdido Más del 20% O más del 50% Si lo tienes a nivel 4% Como yo O más del 40% Si lo tienes a nivel máximo Entonces Estas dos amiguitas Estas dos habilidades Van de la mano Aquí lo ideal sería Que esta esté como mínimo A nivel 3% Pero vamos a llevarla Quizás a nivel 4% Para por lo menos Asegurarnos De que si esta está A nivel 5% Que es lo máximo Ahí si podamos siempre Obtener repeticiones Al básico Si no muchachos 5 y 5 No hay de otra Para que esas repeticiones Vengan De una vez Es importante esto Muchachos Que les voy a decir Suikyo es un atacante De daño rápido De peleas rápidas Él no va a brillar tanto O no va a ser tan útil Medianamente armado En una batalla larga Él va a querer llegar A batalla Él va a querer estar Muy bien armado Para llegar a una batalla Y destrozar rápidamente Por eso es que Ustedes han visto mucho En mis videos Que Persephone No se la lleva muy bien Con él O digamos Contra él tampoco hace mucho Por el tema de que Como son múltiples ataques Lo que hace Suikyo No activan su tercera habilidad Antiguanchoteo Y además Suikyo En esta habilidad Cosa muy importante Que se me olvidó mencionar Dice que Él no se puede curar A costa de no curarse Él va a obtener Este bufeo De ataque cósmico Entonces Los curadores Son personajes Que suelen ayudarnos A llegar a rondas avanzadas Como este señor No se cura No le sirve Ese tipo de peleas Él necesita Defensa Sí A través de algunos De los defensores Importantes del juego Pero sobre todo Poder de ataque Con unas buenas habilidades Leveleadas Para poder hacer daño Destructivo Rápidamente Si ustedes han visto Mis batallas vallenísticas O las batallas vallenísticas Que yo he subido Van a ver De que las rondas De que las peleas No pasan más allá De terceras rondas A veces son De una sola ronda Y ya Esto también Me lleva A decirles Algo muy importante Mi suikyo Así como está No me ha servido mucho Esa es la realidad Sí Algunas veces Brilla Algunas veces Puede hacer Alguna diferenciación Pero es muy poca Las veces que lo hace Y cuando me consigo Un suikyo Del otro lado Que está mucho mejor armado Me ganan fácilmente ¿Qué quiere decir eso? Mi recomendación Es que vayan Por el personaje Porque es ultra meta Es un atacante Muy potente Yo tengo la idea De que va a durar Más que Milo Divino En el meta Por el tema De que Si lo tocan Si lo dañan Él va a castigar eso Al igual que lo hace Afrodita Renacido Pero Más allá de eso Aunque no dure Aunque no dure Lo que O dure lo mismo Que duró Milo Divino Siempre es importante Tener el atacante Más poderoso Del juego Armado En esas temporadas Donde va a ser meta ¿No? La cosa está en que Tiene que estar Bien armado Porque si no está Bien armado Te van a ganar Vas a sentir Que a lo mejor Debiste haber traído Otro personaje Que tienes mejor armado En tu alineación A eso me refiero Para poder ganar Una batalla El suicio A medio armar No va a funcionar Mucho Esa es la verdad Sácalo Tenlo allí Guárdale sus libros Y cuando lo puedas dejar 2 4 4 4 2 5 5 5 Idealmente 4 5 5 5 Ahí sí Sácalo a batalla Quizás te puedas Poder divertir Con él un poco antes En alguna que otra batalla Alguno me dirá Cax Pero yo lo saqué Con la misma cantidad De libro que lo tienes tú Y me sirvió Sí, pero eso no va a ser La norma Eso va a ser la excepción Créanme Este señor realmente Necesita tener Al menos sus dos pasivas A 5 Sí, quizás un 2 3 5 5 Como muy poco Pero bueno La verdad es que Idealmente 2 5 5 5 Sobre todo si estás En inmortal A legendario Es lo que te va a pedir Este señor Y ya de ahí Bueno Que lo puedas dejar El básico a 4 Créanme Que no me ha funcionado Mucho así Y yo creo que va a ser Lo mismo en la mayoría De las cuentas Que traten de jugarlo Sin muchos libros Es la realidad Hay que enfrentarla Y tenemos que entenderla Y bueno Tener paciencia De que poco a poco Se puede ir armando Y se va a ir aprovechando Mejor al personaje Bien Bien El tema de que no se cura Aquí quiero hacer Una aclaración importante También Todo número verde En el juego Para Suikyo Es 0 Ok No es que tú no vas a ver Que él no se trate de curar Simplemente que va a ser 0 Si lo revives ahora Y si lo revive Odiseo Lo vas a revivir Pero sin nada de vida Entonces lo van a poder matar Rápidamente Los dos únicos casos En donde he visto Que Suikyo gana vida Es cuando Alon se la transfiere O sea se quita de su vida Para dársela a Suikyo Lo cual no sé Si mucha gente lo va a hacer Y lo otro es Porque de hecho Vas a dejar a Suikyo Bufiado Porque ya perdió vida Y le vas a dar la oportunidad De seguir bufiándose Eso es lo que va a pasar Pero bueno El tema está En que eso no es muy común Lo otro que quizás Puede ocurrir Porque de hecho Caín Se utiliza en algunas Alineaciones de Suikyo Es que Caín lo reviva Y lo va a revivir Con un 40% De vida máxima Según O hasta un 40% De vida máxima De Caín Según tengas Esa última pasiva De Caín leveleada Pero el tema está En que ahí no es una curación No es un número verde Es una situación En donde Caín lega Vida a esa unidad Que ha regresado Del más allá Son las únicas situaciones En donde he visto Que su vida Se puede digamos Reconstruir De alguna manera Si no Ni jaboncillo Ni robo de vida No hay nada Que lo cura Absolutamente Nada Este señor Está diseñado Para durar poco En batalla Precisamente por esto Porque se bufea muchísimo Pega muchísimo Y no necesita Durar tanto No necesita Tanto sustain Propio O de curaciones Bien Vamos ahora A los links Como es de costumbre Por acá Él tiene links Con Odiseo Y Atena Lo cual no está complicado De cumplir Con Orfeo También tiene links Están muy fáciles De cumplir Con Doko Y Xion Dorados Normales Y con Alon Son todos personajes Si no viejos Muy bien armados En la mayoría De las cuentas de global Así que no veo problemas Para que puedas Utilizar a full Tu personaje En cuanto a vínculos Obviamente El octavo sentido Alfa Te va a dar ataque cósmico Y vida Beta Te va a dar Vida y resistencia Al status hit Vamos a hablar también De sus counters Porque esto es importante El status hit Tenemos aquí también En gamma Ataque cósmico Y resistencia Al crítico Para evitar Algunos guanchoteos Aunque es guanchoteable Y el delta Le da vida Y resistencia De ambos lados Por cierto Una última cuestión Aquí de las habilidades De la última habilidad Esto que dice Que cuando él Tratan Como que No Cuando exceden El daño que le hacen Excede el 50% De su vida máxima Él activa Un espejo Equivalente Al 50% De sus peces De sus peces Perdón Es como una especie De diente De dragón O el escudo De doco Divino Digamos Funciona de la misma manera Cuando él pierde Ese 50% De vida Vamos a ver Que se activa Ese escudo Que empieza En un 10% Ese espejo En este caso Que empieza En un 10% Y puede crecer Hasta un 50% El espejo Realmente Le da bastante Sustain A suikyo Créanme que sí He visto suikyo Que se aguantan Los planetazos De canon Así De frente He visto a suikyo Que se aguantan Golpes de la exclamación De Atena Golpes de Milo O sea Golpes potentes ¿Ok? Ese espejo se pierde Si lo revierte Artemisa Por ejemplo Es una buena forma Como que dejarlo En su estado Sin espejo Y con poca vida Y hacerlo un poco más fácil Poderlo matar Pero la verdad Es que le da bastante sustain Suikyo no es tan fácil De matar Si se puede One shot Hay un par de videos En mi canal Donde se ve eso Pero Se necesita un buen golpe De un shion dorado Para aquellos que lo tengan Bien armado Y lo tengan Con bastante hp Ya saben Pueden utilizar La tech Ichi Shion Para tratar de One shot Sobre todo Si no hace ningún tipo De sustain adicional Pero bueno No es tan sencillo Matar a suikyo Tampoco La verdad Es que El mismo Por perder vidas Es donde Él se mete Como que En problemas Pero Eso es normal También La idea Como les decía Es que Él sea Corto O breve En batalla Pero muy efectivo Eso es lo que va a pasar Con suikyo Bien Antes de ver los cosmos Que están bastante sencillos De armar Creo que es uno de los personajes Que tiene pocas variaciones En términos de cosmos Les quiero mostrar El templo Donde él va El cual se me acaba De olvidar Creo que es este Ajá Aquí está Está Con Dectol Caín Y Gestal En el templo Que pudiéramos Ya decir Que es De los caballeros De Next Dimension No de todos ellos Porque Shihima No está aquí Pero bueno De la mayoría Así que En el brillo Del legado Creo que se llama Este templo Es donde va a venir Le va a venir Obviamente muy bien Que tú tengas Estos personajes Allí A 6 estrellas Para que tu suikyo Obtenga La mayor cantidad De stats Posibles Fíjense que este templo A nivel 5 Da 8% Más de resistencia De estado Lo cual le viene Muy bien A personajes Como suikyo Cosmos Vámonos rápidamente A los cosmos Este es mi suikyo Que yo creo Va a ser Prácticamente La regla De la gran mayoría De las cuentas Se van a ir Por este tipo De armado Suikyo Necesita Toda la perforación De daño cósmico Que tú le puedas dar ¿Ok? De defensa cósmica Perdón Que tú le puedas dar Todo eso Porque eso cuenta Muchísimo en suikyo Por eso los suikyo De las grandes ballenas Van a hacer un daño Increíble Porque ellos tienen El mixer Con todas esas O todos los pabellones Que le dan Esas perforaciones De defensas cósmicas Adicionales Se va a notar Bastante Por eso lo vas a llevar Con canto de dragón En los rojos ¿Ok? Idealmente Con bastante No tanto ataque cósmico Yo porque no tengo Todavía buenos cosmos De este Sino más bien Daño cósmico Es lo que yo te recomendaría Que buscaras en suikyo Él mismo se bufea De ataque cósmico Así que Si bien no le viene mal Que le des algo adicional Tampoco es tan necesario Como el daño cósmico Eso sería lo ideal En los amarillos Puedes llevar Idealmente cruz Porque él tiene Menores defensas físicas Que cósmicas Entonces Este le va a venir bien Además Porque él Se usa casi Siempre Por no decir Siempre Con inframundo Entonces Este señor Te va a dar resistencia Al daño cósmico Y te va a dar vida Y te va a dar defensas cósmicas Digamos Te va a potenciar Unas defensas Que ya él tiene Un poquito más altas Entonces Para equilibrar esto Vas a tratar De buscar cruces Con ataque cósmico Con vida Lo que puedas conseguir Acá de eso Para tener Esas resistencias Un poco más Igualadas No van a estar Exactamente iguales Pero van a estar Un poquito más Digamos Equilibradas Que utilizar acá Por ejemplo Sellos Puedes utilizar Gloria matutina Pero bueno Me parece que es Mucho mejor Cruces El central Es también Casi seguro Que vas a utilizar El cosmo De viuda negra Porque este señor Pierde vida A medida que toma Su turno Así que Él se va a bufear De ese ataque Adicional Que le va a dar Este cosmo Además es que El principal También le da Ataque cósmico Así que viene muy bien Él tiene su narciso Integrado Y ahora también Tiene su viuda negra Entonces puedes utilizar Las dos mecánicas En un solo personaje Lo cual lo pone En una situación De mucha ventaja Si sobre todo Tu contrario No viene preparado Para defenderse De semejante golpe Que le vas a dar Con este personaje Esta de verdad Que es la configuración Más común De Suikyo He visto que Para los Suikyo Muy rápidos Quizás aquí Mirra Pero bueno Esos no son tan comunes Como el caso De Viuda negra Como casi todos Usan Inframundo La velocidad En Suikyo Es complicada Porque ya este cosmo De por si no Te va a dar velocidades Entonces vas a necesitar Si quieres un Suikyo rápido Pero con inframundo De que los demás cosmos Balanceen Toda esa velocidad Que necesitarías También ponerle Quizás con colibri Si lo quieres llevar Ultra rápido Pero obviamente Allí donde realmente Hay una diferencia Son los pabellones Que puedas tener Las velocidades agregadas Que te dan Por eso las ballenas Pueden tener Suikyo rápidos Con inframundo Cosa que no va a pasar En la mayoría de las cuentas Entonces quizás A ti te convenga más Irte por el lado De la perforación Y del daño cósmico También eso va a depender De la alineación Eso vamos a hablar Ahora Vámonos aquí Al sagrado Y les voy a mostrar Unas tres alineaciones Que son más o menos Comunes Sí, bastante comunes Diría yo Del pvp chino Con Suikyo Bien Si tú vas por ese camino Del daño máximo De la perforación máxima De no buscar mucha velocidad En Suikyo Esta va a ser una alineación Que seguramente vas a utilizar Con mucha frecuencia Suikyo básicamente Va a entrar en el equipo Típico del dragón divino En donde va a estar Protegido precisamente Por ese dragón Y va a estar ahí Agazapado Dando madrazos Por todos lados Ok Tanatos obviamente Viene para hacer Mucho daño Y Alon Ya sea con la simbiosis O con el machetazo También hacer una diferenciación Importante En batalla Tú dirás Pero Cax Ahí está Atena Y Atena es counter De Suikyo Porque cuando Suikyo Va perdiendo vida Se pone a tiro De ejecución De Atena Eso es cierto Pero una cosa Les quiero decir Para que Suikyo Llegue a ese nivel De ejecución De Atena Tiene que haber perdido Más vida De lo que ustedes Se imaginan O sea Tiene que haber llegado Quizás a una tercera Cuarta ronda Para quedar a tiro De ejecución Si nadie le hizo Un foco en daño Ok Si nadie lo atacó Directamente Por lo cual Se ve mucho Suikyo Con equipos De Atena Porque Suikyo Deja muy maltrecho Al rival Y a veces Necesitamos Atena Como para empezar A justiciar Lo que quede Digamos El resto Allí Entonces No se preocupen Tanto Por el tema De la ejecución De Atena Además Que también Está el temita De que tú Con cualquiera De estos dos señores Lo puedes esconder Si crees Que vas a llegar Rápidamente Al nivel de ejecución Y ya con eso Te salvas Un buen tiempo De que Atena Le pueda hacer Ese counter De eliminarlo Rápidamente En batalla Recuerden Suikyo Es para batallas Rápidas Entonces No va a haber Muchas oportunidades Para ejecutarlo Bien Acá Hay una cosa Que también Quiero mencionar Suikyo A veces Va a dejar Al rival Medio Dañado Así como que Con dos personajes Y lo mismo Va a pasar Contigo O sea El rival Te va a dejar Más o menos Así También a ti Entonces ¿Qué sucede? En esta situación Personajes como Kanon Como Albafica Como Alon Toman bastante Predominancia Porque Suikyo Los puede One shotear Una vez Pero no Dos veces Puede pasar Que ese Suikyo De pronto Le quita La primera vida A Kanon Le quita Le activa Digamos El árbol de resurrección A Alon Muere Y quedan Vivos Ese Kanon Y ese Alon Nada más Y ellos dos Pueden terminar Batalla Lo mismo Pasa con Albafica Evita su muerte Lanza su mamonazo Del rosa Y sigue en batalla Para seguir haciendo Algún tipo de destrozo Esos personajes Esos personajes Que pueden evitar Su muerte Una vez Van a ser Importantes En el meta De Suikyo Esto me alegra Mucho Porque Kanon Tiene de nuevo Una cierta Preponderancia En algunas De las alineaciones Que vamos a estar Jugando En el próximo Mes O en los próximos Dos meses ¿Ok? Otra cosa Importante El ataque Subsiguiente Digamos Las repeticiones De Suikyo No son Controlables Cuando matas A un rival O sea Cuando tú Siempre elijas A quién matar Si lo mataste Las siguientes Repeticiones Van a ser Al azar Te pueden caer Sobre un Atena fantasma Y de hecho Pasa mucho Te pueden caer Sobre un Tauro fantasma Te pueden caer Sobre un Shion Sapurin fantasma Entonces Allí es donde Viene un poco El random De este señor Donde quizás Tú dices Bueno Justo Le pegó A la unidad Que no era Pasa bastante Sobre todo Con Atena Me recuerda Un poco Con los Planetazos De canon Saben No sé Si es Todo el tiempo Porque no he hecho Una prueba Así fehaciente De hacerlo Todo el tiempo Para ver si pasa Pero si he visto Muchísimo Que se va Hacia Atena Pero bueno Tengan en cuenta Eso de que Ese daño Como no es dirigido Y a veces Es en área Esas unidades Que tienen La posibilidad De sobrevivir Ese choque De daño fuerte En esa primera O segunda ronda Van a lograr Ganar Una batalla Ya en tercera O cuarta ronda Shihima Este señor También puede ejecutar A Suikyo De hecho Me parece Más Efectivo Que Atena En ese sentido Porque este señor Le pone las puertas A Suikyo Y él no tiene que Volverlo a apuntar Simplemente Suikyo Va a perder vida Y eventualmente Va a ser ejecutado Por las cuartas Por las cuatro puertas De juda De juda no De buda Pero ¿Qué pasa con Shihima? Se están jugando Los que lo juegan Lento Y aunque Suikyo No se juega rápido Si Atena es rápida Si Shion Sapuri Es rápido Y otros personajes Que lo acompañan Son rápidos Entonces Es muy común Que lo escondan Y no le vayas A poder poner Las puertas De Shihima Y entonces Llevar a un solo personaje Para ese tipo de counter En una batalla En donde este señor Te va a terminar todo En una segunda ronda No te va a servir Mucho Shihima No he visto El primer Shihima Ejecutando En PvP Galáctico Así que No se preocupen Mucho por él Tampoco Preocupense un poquito Más por Atena Realmente El otro del que Si se tienen que preocupar Y se utiliza muchísimo En las batallas De El amigo Suikyo Es este señor Ignos Renacido Sobre todo Recordemos que Los ataques de Suikyo Son Ataques fuera de turno Por lo tanto Las pesadillas de Ignos Le afectan Rápidamente Lo paran Él va a poder utilizar Sus ataques Pero no va a poder Utilizar las repeticiones Lo mismo pasa Con Minos Renacido Entonces Esos son dos Counters Bastante buenos De Suikyo En el término De evitar Que él pueda desarrollar Su mecánica De daño Ok Entonces Ignos Sobre todo Si lo estoy viendo Bastante En batallas Contra Y con Suikyo Ok Van acompañados También mucho Ellos Ahora Los verdaderos Counters Las verdaderas Formas Efectivas De evitar Todo tipo De daño Con Suikyo Vienen del equipo Frost O Neo Frost Como lo llamo yo En especial Del amigo Camus Divino Ok Todo permacontrol Va a detener a Suikyo Porque él no va a poder Utilizar ninguna De sus habilidades O sea Pandora Comandante Y su ñordo El triángulo De canon Dragon Marino Algún tipo De exilio Como el de Ayakos La congelación De cualquiera De los personajes Que congele Van a evitar Que Suikyo Se active Y por ende Que empiece Su fiesta Entonces Ahí si Eso si son Muchos más Peligrosos Que Ignos Y sobre todo Que Atena O Shihima Eso si me parecen Mejores counters Camus divino Se utilizan mucho En algunas alineaciones De Suikyo Porque la gente Lo utiliza Para reflejar Mucho del daño Del Suikyo Contrario Lo que está pasando En el PVP oriental Es que no se está Baneando tanto A Suikyo Sino que se está Dejando pasar Y que gane el mejor Entonces están Llevando algunas Alineaciones Que permitan Aprovechar Inclusive El daño Que hace el Suikyo Contrario Y precisamente El ataúd de hielo De Camus Durante las dos primeras Rondas Es una buena manera De tratar De reflejar mucho De ese daño Que hace el Suikyo Contrario Y ganar una batalla En global Casi ya no se ve Camus divino Fuera de un equipo De Frost Así que no sé Si esa estrategia La vamos a ver Mucho en global Pero bueno Sepan lo que existe Y es bastante divertida Si obviamente No te banean Al personaje Bien La segunda Delineación Que les quiero mostrar Ah bueno Trae a Camus Precisamente Por este efecto Que les decía Pero también Trae a Cain Porque Cain Con la resurrección Y al ser un personaje De mucha resistencia Puede llegar a salvarte De un ataque Destructivo Del Suikyo Contrario Ok Acá se juega También con Shun de Inframundo Porque otra De las maneras De luchar Esto tenganlo presente Mientras regreso A Camus divino A la alineación Tenganlo presente En las batallas De Suikyo Uno de los protagonistas Principales Es Shun de Inframundo Vuelve el Shun de Inframundo De la época De Canon De Géminis ¿Por qué? Porque si bien Suikyo puede llegar A guanchotear Un personaje Con múltiples ataques Que es el primero Rompe todos los mantos De curación Y los siguientes Los guanchotean Los ataques en área Sus siguientes Que vendrían Si lo logras guanchotear Van a ser disminuidos Por los mantos De curativos De Shun de Inframundo Además de que Shun de Inframundo Le permite a Suikyo Obtener un doble turno Ya sea para el básico O para su habilidad especial Si la energía te da Así que puede ser Bastante determinante En el meta actual Del pvp chino Shun de Inframundo Se está jugando Muy veloz Precisamente por la velocidad Base que tiene Suikyo De 314 puntos Entonces Tengan esto en cuenta Shun de Inframundo Va a ser uno de tus Mejores amigos Para luchar Contra y con Suikyo Albafica También es muy bueno Va a disminuir Un poco la potencia De ataque Pero sobre todo Con el tema De que puede evitar Su muerte Incluso si dispara Su rosa Totalmente cargada A Suikyo Lo puede llegar A guanchotear Y entonces Le da como que La vuelta a la partida Entonces Albafica sigue siendo Bastante relevante Finalmente Una alineación De brillo Esta es un poco Más vallenística Porque requiere De un Suikyo Mucho más rápido También de Inframundo Pero como les decía De velocidades Que vienen de pabellones De cosmos Muy premiums Aquí Se va a usar mucho El básico de Suikyo He visto que lo utilizan Para destruir Bueno De todo La verdad es que Un Suikyo bien armado Con mucha perforación Y los dobles básicos De Artemisa Pueden destruir Hasta un dragón divino Sin haberse Transformado Obviamente Ustedes ven Acardia Acardia Es simplemente Una prueba acá Aquí Probablemente Pudiera venir Una Un Albafica Pudiera venir Un Toro también Pero quizás Te lo banen Para evitar Un poco de sustain Puede venir Un Albafica Puede venir Un Doco divino Todo depende De la estrategia Que puedas usar ahí Shion Sapuri O sea Ese es como que El Comodín Esa parte También lo he visto En alineaciones De Pandora Comandante La típica alineación De Pandora Comandante Con Orfeo En donde Él simplemente Va a estar allí Si llegan a Añordizar Algunos de sus aliados Y A través de ese Enyordo Le hacen daño Bueno Él va a usar su básico Si está muy bien Leveleado Va a hacer Un ataque Bastante potente Contra alguna Unidad clave Del contrario Y va a empezar Él solito A Digamos Acabar con ese rival Que lo quiere Añordizar Es como una especie De Afrodita Renacido En ese tipo De alineaciones Si alguno de ustedes Lo ha utilizado De esa manera Afrodita Bueno Suikyo funciona De la misma forma Ok Creo que He cubierto Bastante Al personaje Bastante Todo lo que hace Algunos de sus Contras Algunas de sus Estrategias Más utilizadas Mi recomendación Es que vayan por él Si fueron por Persephone Y la armaron No se preocupen Persephone Es para otro tipo De batallas Muchachos Es así Suikyo No se va a jugar Todo el tiempo No te lo van a dejar Utilizar todo el tiempo Entonces Para esas otras batallas Seguramente vas a necesitar Una Persephone Que te dé Una ventaja diferencial De hecho Persephone Con Albafica Contra Suikyo Puede llegar a funcionar Bastante bien También Pero si no Si vas por daño Duro y puro Suikyo Sin duda alguna Es un personaje Para ti Altamente recomendado Súper divertido De utilizar Yo estoy muy contento De la llegada De este personaje Porque Aunque se juega Con defensas Y de hecho Si le pones el escudo De Shion Sapuri Van a tener que romper Todo ese espejo Primero Antes de romper Ese escudo Y eso a veces Es imposible Pero lo que decía Como Aunque se juega Con defensas Lo que me gusta De este señor Es que las rompe Rápidamente Las destruye Rápidamente Entonces Mantienes El nivel De sustain En el meta Pero ya no es Un sustain Tóxico Ya no es Una vaina De que el tipo Está agazapado Ahí con tres Defensores Esperando a ver Si logras matarlo Para poder matar El atacante No Este señor Lo fulmina A todos rápidamente Si le dan La oportunidad Ese es el asunto Allí Bueno Si me queda Algo por fuera Obviamente Lo voy a dejar En los comentarios Para que lo sepan Háganme cualquier Tipo de preguntas Por supuesto Les deseo Muchísima suerte Invocando por su suikyo Armándolo Y utilizándolo En pvp La vamos a pasar Muy muy bien Si te ha gustado Este video Lo puedes compartir Con tus grupos Y legiones También me puedes Regalar un like Todas esas cosas Me ayudan muchísimo A difundir mi contenido Y hacer crecer al canal Espero verlos En una siguiente review Muchachos